Bienvenidos a nuestro espacio semanal, a nuestra columna de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 9 de agosto, son las 18.30 horas, y usted está viendo el título en pantalla. Los lunes después. Ya lo vamos a ver. Nos remitimos hoy sí a nuestra columna de hace una semana, cuando decíamos que la moneda estaba en el aire, dado que a ese momento, como también a lo transcurso de estas últimas jornadas, todavía aparecían como datos inciertos las proyecciones que estaban formulando en función de las elecciones del próximo domingo. Pero además, culminábamos esa columna con un interrogante sobre si podía aparecer a lo largo de esta semana que acabamos de terminar, un cisne negro o un cisne blanco. Apareció un cisne gris. ¿Por qué decimos gris? De la mano de la pulseada que siguen sosteniendo Estados Unidos y China en materia comercial, que movilizó a los mercados cambiarios en el mundo. Pero decimos que es gris por los resultados. ¿Por qué? Porque el Banco Central de la República Argentina, con lo que ya habíamos comentado durante semanas, el poder de fuego que tiene en función de propias reservas y el acuerdo con el FMI, ya sean operaciones del momento o a futuro, pudo sostener o mantener equilibrado el mercado, por lo menos al cierre de esta jornada. Como en rigor ya hay una suerte de saturación sobre los comentarios que se han hecho sobre distintos escenarios, optamos en esta jornada formular una entrevista como lo vimos haciendo en los últimos 25 años con el coordinador, en este caso, del programa Guardianes del Voto de la ONG Conciencia. Simplemente, es para recomendar la nota, si quiere escucharla, precisar todos los recaudos que tiene que tener cada ciudadano al momento de ir a votar. Dicho esto, vamos al título, los lunes después. Después, ¿a qué nos referimos? No solamente a este próximo lunes, ¿qué va a suceder este próximo lunes? ¿Qué puede suceder el lunes siguiente a una primera vuelta formal, dado que muchos han considerado que la PASO es una suerte de primera vuelta, o si la hubiese una segunda vuelta en el turno de noviembre? Después que los ciudadanos cumplan con su derecho y obligación de votar, esto genera también obligaciones y responsabilidades por parte de la dirigencia. Esto me retrotrajo a pocos días atrás, cuando conmemoramos o recordamos los 50 años de que el hombre piso la luna, que reconoce como antecedente el desafío que lanzó a sus propios ciudadanos en 1962, casi una década antes, el presidente John Fitzgerald Kennedy, cuando se autoimpuso a los americanos llegar justamente a pisar la luna durante esa década de los 60, y dijo que era porque se debían imponer no objetivos fáciles, sino objetivos difíciles. Va de suyo, que no estamos hablando de encaminarnos a una carrera espacial, ni mucho menos, ni tampoco pretender poner la vara tan alta como, por ejemplo, decir, por qué no podemos tener un nivel de vida como la que tenían los norteamericanos en ese año 1962 cuando Kennedy lanza su desafío. Quizás debemos ser más modestos, preguntarnos por qué no podemos tener el nivel de vida o que la dirigencia, cuando hablo de dirigencia, toda, no solamente la política, toda la dirigencia argentina haga lo necesario para que podamos volver a tener el nivel de vida que teníamos a mediados de la década de 60 o a principios de la década de 70, cuando mucho más del 60% de los argentinos pertenecían a la clase media. Hasta todos los momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!